¡Buenos! ¡Ah! ¡Que te has hecho el pelo, Cintia! Me he hecho trencitas Te que trencitas Sé que no me las he hecho bien, me las he hecho yo sola Con lo cual, lo considero ya un super éxito Así que Dejemos el tema a un lado, ¿vale? Igual que las trenzas Vamos allá con las cositas, con el haul de últimas compras Que he hecho En primer lugar sale este vestido Que lo tenía que estrenar ya Porque es que, nena, es que es muy mono Es de Natura, valía 26 euros Estaban rebajas A ver, la rebaja tampoco es que fuera Un super precio hasta allá Creo que estaba rebajado de 29 a 26 O sea, ¡guau! ¡Rebaja! Pero me gustó mucho por la tela Porque era muy fresquita, tiene como Una mangluita así, esta es la talla XL Y me queda súper bien Y mirad No sé si se verá bien, no me puedo alejar mucho Que tengo el cable del micro Como veis, es así, muy sueltecillo De botones hasta abajo Que se pueden abrir Y tiene como un pequeño volante Por aquí abajo Me gusta muchísimo Me parece un vestido muy mono Muy bonito Sí que transparenta un pelín Pero como yo los vestidos los suelo llevar todos Con leggings debajo Pues no hay problema Y es que en Natura, como habían rebajas También he hecho un vistacillo a las sandalias que había Porque sí que es verdad que me gusta mucho el estilo que tienen Y yo suelo comprarme solo unas sandalias buenas, 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 buenas ¿Qué me refiero con buenas, buenas? Me refiero a unas sandalias de más de 50 euros Al año Entonces me compré esta de aquí Que no valían 50 euros Ni mucho menos Que son Las he llevado ya Las he estrenado Son de estas así Más o menos blanditas Un poquito así Como No son duras duras del todo Aunque lo parezca Esto es muy blandito La piel esta es muy blandita Y las compré Pues para eso Para te pones en un vestidito Y te pones un ratito Estas zapatillas Estas sandalias Que son un poco más apañas Tienen un pelín Como de De cuñita Y son muy monas Así en un todo amarillito Que yo nunca había tenido Y estaban rebajadísimas A 14 euros Y entonces dije Me pa' acá Así que Estas se vinieron conmigo Y estoy muy contenta De hecho Me las he puesto ahora Digo no se me vayan a olvidar Pasamos a Lash Porque me fui A Lash Y me compré Tres cositas La primera Como veis Soy un ansias Todavía huele la bolsa Soy un ansias La he roto Me la he cargado Pero es La barrita de masaje De Karma Que me encanta Me flipa Si no habéis probado El concepto de barrita De masaje de Lash Tenéis que probarlo Mirad Es Está así Empaquetadita Uy que se me cae Toma No sé si habréis escuchado eso Pero es mi pera roncada Bueno La cosa La barrita de masaje Es una barrita tipo jabón Pero que se deshace Como de aceite Que se deshace Y esto huele Ojalá pudierais olerlo De verdad Es que huele Que te mueres Huele súper bien Y esto yo lo uso Como un perfume corporal Como si dijéramos A mi me gusta mucho Pasármelo por estos puntos Por aquí Por ejemplo Que se deshace enseguida Sobre todo ahora Que hace un carajo Que te mueres Y entonces Como que se queda El aroma Por aquí Por aquí Por los hombros Sobre todo Me lo hago Después de la ducha O cuando me voy a dormir O cuando tengo que salir O algo Y quiero Pues un extra De oler bien Y ahora Con lo que me sobra Pues a las trenzas Creo que estas barritas De masaje Si no recuerdo mal Están Sobre los 10 euros O así Y duran un montón Y me gusta mucho esta Porque lleva Como era Pero es que Como rotola esta Eso así Un poco cítrica Lleva naranja Lleva también Ya lo diré ¿Pachuliera? No me acuerdo Manteca de cacao No sé qué Perfume de naranja No sé Este lo tenéis que poner De verdad Que a todo el mundo Que le he enseñado El perfume de karma Porque también lo tengo Perfume O el jabón O algo Han dicho Buah que me huele Mi novio dice Que esto huele a mística Y la otra barrita Que compré Fue esta de aquí Que se llama Each Peach 2021 Que yo esta No la había visto nunca La verdad Y esta Pone que tiene 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 Ya lo diré Perfume de aceite de lima Aceite de naranja De Brasil Manteca de aguacate Manteca de mango Aceite de mandarina roja Aceite de pomelo Como veis Es muy Muy cítrico Y me gustó muchísimo De eso lo voy a abrir Es que este es súper fresquito Ay que ganas de comérselo Madre mía Esto huele Como a un limón Como si acabaras De cortar una lima En el banco En el este De la cocina Buah Que bien huele esto Por favor Y por último Y por último en las compré Una mascarilla De estas Frescas Se dice Que es mascarilla facial Y corporal Pero yo solo la voy a utilizar Para la cara Y es la Beauty Sleep Que si veis mi último vídeo Que es el de Productos acabados Veréis que acababa justamente Esta mascarilla Que ya la tenía acabada Desde un montón de tiempo Pero dije Buah Me apetece otra vez tenerla Efectivamente me la he comprado Y es esta de aquí Y esta huele a lavanda A calma No sé Estoy mucho últimamente En aromaterapia Y cositas así Me aficiona al incienso Y bueno Que voy a adontar Y es que esto me encanta Para relax Y siguiendo con cosas De aromaterapia Me pasaba yo por el corte inglés Y dije Que es esto Y se mire conmigo Y que es esto Nos estaréis preguntando Es un kit Para hacer velas aromáticas Si De naranja Y lavanda O sea Como si no me conocieran ¿Verdad? Naranja y lavanda Me encanta Bueno Que pasa Que yo Tengo hiperfocos Hiperfocos son Como momentos Como temporadas De que te gusta algo mucho Y te compras Todo lo que haga falta Y lo haces Lo estudias Lo practicas Haces todo Y luego Ya no te interesa Y lo dejas ¿Vale? Es una de las características De la gente De la gente con TDAH Yo Me he enterado hace poquito Que tengo TDAH diagnosticado Bueno El caso Entonces Me empecé a interesar Por el mundo de velas Y dije Es que me voy a gastar Un pastizal En comprarme Que si cera de soja Que si cera de no sé qué Que si las mechas De no sé cuánto Que si el recipiente De no sé qué Digo Y es que sé Que me voy a cansar Digo Y vi esto Y fue en plan De Esto es lo que yo necesito El kit de hiperfoco El kit de hacer velas Con dos esencias Que me molan La naranja Y la lavanda Que muy guay Oye Y con todas sus cositas Que hacen falta ¿Ves? Aquí te pone Todo lo que hay Y creo que para hacer Como dos velas grandes Luego si me gusta Pues ya sé Por dónde tirar O por dónde no tirar Porque igual Lo empiezo a hacer Y no me gusta O no se me da bien O es demasiado En pastre Para lo que sale ¿Sabes? Entonces Pues ya puedo probar Y eso me costó 29,95 O algo así Por ahí por ahí Y también había Para hacer Ambientadores de cera Kit para hacer quesos Kit para hacer no quesos Y no sé Para qué más había No sé Un montón de cosas Súper guay Otra cosita Que me he comprado Hace poco Y que me habéis visto Son este tipo De pulseritas Que no sé Si las habréis visto Ya en bastantes ocasiones Por Aliexpress O algo Pero están súper de moda Y son las pulseritas Estas de silicona Que a ver Si puedo sacarme una Sin liarla muy parda Son estas Que como veis Son de silicona Son flexibles Se les puede hacer Lo que quieras Hombre A ver Si las estiras mucho Se rompen Pero bueno Hay mosquitos por ahí Dando por saco Bueno Y quedan muy monas Si tienes La Si tienes la muñeca Muy finita Pues quedan mucho más monas Porque te puedes poner Muchas más Yo me acuerdo Que en Stories Vi a Sbat Que llevaba De este tono Así en doradito Llevaba todo esto Y le quedaban Y le quedaban de guapas Que dije Bueno Que chulo Que estilazo Más guay Pero a mi Pues claro Como tengo Uy Mosquito No Se ha escapado Como tengo el antebrazo Mucho más gordito Y tal Y pues no Lleva un momento Que ya no bajan Y claro Parece pues Que no Que no Que el estilo Está hecho Para un brazo Más chiquitillo Pero no obstante Me gusta mucho Como quedan Porque Hidracintia Hay más monas Hay así Como de acero inoxidable Súper barata Hasta No puedo No puedo Porque en verano Todo Me da alergia Todo 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 Me da alergia Todo lo que lleve En brazos Y en cuello Me da alergia Y en orejas Casi Casi También Según cuánto tiempo Lo lleve Entonces esto Me es súper cómodo Porque me puedo duchar Con ello Puedo lavarlo No da calor Y no me da alergia Y queda mono Así que Oye Y además es muy baratico Me fui a Drone Me fui a Drone Y me compré Un par de cosillas Entre las cuales Tenemos Esta bruma Protectora De Isdin Espérate Voy a ponerme Las trezas Para aquí Porque tengo el micro Ahí Y si no Os voy a dejar Sordos y sordas Esta bruma de Isdin Que la había visto yo Por un montón de sitios He visto también Que tiene como una especie De clon En el Lidl Pero no lo he probado Y es la Hydro Lotion De SPF 50 Que pone Protect and Detox No sé Es de estas bifásicas La tienes que agitar Durante 5 segunditos Mira que color más mono Por favor Que buenísima Y ya luego Te la echas De manera normal Tiene un chuchuz Un spray Y ya está Bueno la cogí Porque yo soy muy Muy perfeuosa Para echarme crema En el cuerpo De hecho Me he quemado En los pies Si Se me ha quedado La marca de las sandalias Así que Y me gustó mucho Chica Y yo como Isdin Es una marca Que confío mucho En cuestión de Protectores solares Pues me la compré Y creo que valía Unos 23-24 euros Y también me compré Este tinte De pelo Sí Tinte pero no ibas a la peluquería Sí Os comento Yo antes de volverme Castalla Era rubia Bueno rubia Teñida Teñidita Ella ¿Qué pasó? Pues que me lo hicieron Súper bien el color Pero me dijeron Se te va a perder Porque entre el verano Las playas Las piscinas Y el sol Y los lavados Te lo va a escupir el pelo Porque llevas una decoloración Debajo Y yo vale Ok Entonces me compré Mascarillas de color Súper bien Con las mascarillas de color Pero quieras que no Me lo va escupiendo más Y por aquí Empiezo a tener unas canas Que no me molan No me gustan No me siento cómoda Viéndomelas Entonces me he comprado este Que pone Que es sin amoníaco Y que Cobertura óptima De canas Ya veremos Y es el tono 500 Que es el castaño claro Se supone que es natural natural No tiene ni tono para aquí Ni tono para allá Así que neutral Así que ya Veremos que tal Primero lógicamente Voy a agotar posibilidades De las trenzas Y luego pues ya teñiremos Lo que tengamos que teñir Y diréis Cintia ¿Por qué no te las teño mientras? Digo Porque es que yo Encuentro soluciones Por todos lados Y hay unas soluciones Esto es básico Que es el retocar raíces Temporal En el tono castaño Y me diréis ¿Qué es eso Cintia? ¿Qué haces? Loca Pues esto es un producto A ver Entre tú y yo Esto es como una sombra De ojos mate Que tú las coges Con el bicho este Y te la pones Donde te haga falta Y ya está Sabes que no tiene más misterio Que te quieres rellenar Un huequito Pues te lo rellenas ¿Ves? Aquí ves ¿Ves? Y prácticamente Yo creo que no se nota Me estoy mirando En el visor de la cámara Pero yo creo que da El pego totalmente Que me hago unas trenzas Y se me queda por ahí Voy a tapar la raya Un poco ¿Ves? Tapado ¿Qué te parece? Pues esto yo me lo he cogido Aparte de para tunearme Las canas Para cuando te haces La típica coleta O el típico moño Que se te queda por ahí Que parece que estés Medio calva Porque no pasa nada Chicas Cada una tiene Diferente densidad de pelo Y ya está Y no pasa nada Y algunas tenemos Más pelo Otras tenemos menos pelo Otras tenemos calvas Otras tenemos Sitios donde se nos cae más O sitios donde lo tenemos Más fuerte Y no pasa nada Para eso hacen estas cosas Porque saben que Esos son los problemas De a pie Chicas 3-4 uretes Espectacular Había en rubio En castaño En negro Y creo que ya está Súper guay Y en el droni También aproveché Para cogerme un corrector Que le tenía muchísimas ganas Y es este de Belle Es el Soft Cream Concealer Y es el tono Número 4 Peach Beige Y este yo lo quería Para esta zona de aquí Que seguramente Diréis Ese no es tu tono Cintia Pues no Pero yo lo quería A ver lo llevo puesto Pero para que veáis un poco el tono Para estas zonas así Más azuladas Que yo tengo ¿Veis? Para esa zona No sé si se estará viendo Si se estará enfocando O que estará haciendo la cámara Pero bueno Para ese punto Exactamente Que yo lo tengo Ojera Porque es bastante pesado Pero para puntos así O para aquí Si lo tienes Muy rojito Tienes alguna mancha Y tal Me parece espectacular Y creo que costaba 3-4 euros también ¿Qué le ha pasado a esto? A ver Os lo voy a enseñar Pero está muy guarrete ¿Vale? Este Cayó este Fat Oil De NYX Que está muy guarrete Porque esto estaba pegajoso Y yo no sé Que le ha pasado No sé que le ha pasado En qué bolso lo he metido Pero vamos Es el Fat Oil Lip Drip En el tono No me acuerdo ¿Vale? Es el tono No me acuerdo Bueno Uno De los dos que había Mist Coal Me lo voy a poner Para que veáis Luego le echaré un limpio Porque esto está asquerosillo Huele súper bien Y mira Apenas no tiene color Pero a mí es uno Un producto que me gusta mucho Así un brillito de labios Un aceitito Pero tengo que deciros Que los de Lilac Me gustan más Ahí lo dejo Y por último Tengo Un par de cosas Lo último ya Es de Alehop Son estas dos cositas Una tontería Pero bueno Voy a comprar un regalito Y dije Ay que guay Que mono Y caí Caí en las pincitas del pelo Cintia ¿No eres muy pequeña Para estas pincitas del pelo? Sí ¿Te las vas a poner igualmente? Sí Por supuesto Nada más que añadir Es que son muy monas Son monísimas De diferentes colores Las estrellitas Y después Caí en estos bolis Tan monos De estos tonos Es que mi agenda Para este año Es de estos tonos Así más Otoñales Y me molaron mucho Porque pintan súper bien Pintan en azulito Y valían creo que 3 euros O 2,50 O algo así Con el este detrás Me parecieron muy monos Chica Y dije Pues dale Así que nada Ya hemos acabado el vídeo Vosotros y vosotras Si queréis me podéis seguir Por Instagram Que os lo dejo Saliendo en pantalla Y en la cajita de info También me podéis seguir Por TikTok Que pongo cositas por ahí Algunos truquitos De cocina De organización De ropa De yo que sé De cosas varias Ya a veces hago Hasta algún directo Fíjate Decidme si hemos coincidido En alguna cosa Que hayamos picado Lo mismo Lo mismo Y que os habéis comprado De rebajas Decidme Muchísimas gracias Por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Chao